Vamos al lío. Venga, seguidme por aquí. Tenemos pollo campero en trocitos pequeños. Hay que decirle al pollero que nos lo corte estilo nieja en trocitos muy pequeños, como si fuese para hacer al ajillo. Necesitamos también cebolla morada, dátiles, almendras tostaditas y de nuestra tierra, pasas, ajos, aceituna negra en peltre, también de nuestra tierra, combinación marciana e infalible de cilantro y ras del hanut, que lo voy a pronunciar así todo el rato porque, oye, que se note, que se pronunciar. Y luego tenemos ese ingrediente mágico. Limones encurtidos. ¿Que dónde los podemos encontrar? ¿Que qué son? Tendréis que quedaros para saberlo y conocer lo que es esta pasada, este chute de sabor y sobre todo de aroma. Así que venga, vamos al lío. Vale ya de cancioncitas por el momento. Luego igual os sorprendo con alguna más. Y vamos a coger por aquí el pollo. Necesitamos un buen pollo de, pues eso, que haya vivido felizmente para darnos ahora gozo a nosotros. Y vamos a salpimentar el pollo, abundante sal y pimienta. Esta es una receta que se hace en un momentito, por supuesto. Nos vamos a valer de la olla express, en la cultura árabe, esto sería un crimen, se haría con un tajín. ¿Qué es un tajín? Es ese recipiente cónico que habréis visto en algunas tiendas y que la verdad es que es bastante eficaz. La característica y la virtud principal del tajín es que no deja salir los vapores y esa forma cónica hace que lo que sube vuelva a bajar, como todo en la vida en general. Pues ahí también sucede. Lo que sucede es eso, que el vapor que sube vuelve a bajar de tal manera que los guisos salen siempre muy, muy jugosos, muy rehidratados en su propio jugo. No hace falta prácticamente poner líquido, porque el líquido que pones es el que queda. En realidad, si os lo paráis a pensar, en la olla express sucede también lo mismo. La goma de la olla express, la presurización hace que no haya perdida de líquido, con lo cual el líquido que entra es el que se queda. Lo que pasa que, claro, tiene mucho más encanto y yo lo entiendo una tajinera. Muy bien, por aquí hemos puesto sal, pimienta, vamos a poner aceite de oliva virgen extra, me lavo las manos para coger la aceitera, pero me las voy a volver a ensuciar. No pasa nada, las veces que haga falta. Y aquí tenemos Ras del Hanud. ¿Qué es el Ras del Hanud? Le voy a poner, me da un chogustico. Igual los pongo un poco nerviosos, lo siento. El Ras del Hanud significa literalmente lo mejor de la tienda. Lo he comentado en alguna ocasión porque me gusta mucho la historia, aunque te puede llevar a otros sitios la pronunciación y el nombre de Ras del Hanud, significa lo mejor de la tienda. Hace referencia a todos esos mercadillos que hay repletos de sacos de especias y cada tendero o tendera tiene su Ras del Hanud. Es decir, hace su mezcla de especias favorita para componer una mezcla increíble que suele ser común en algunos puntos, en canela, en clavo, en comino, en pimentón, pero que luego a partir de ahí admite mil y una variedades. Por ejemplo, hay muchos que le ponen más cúrcuma y tenemos un Ras del Hanud más amarillo. Este yo creo que se le fue la mano, o no, lo hizo a idea, con pimentón y tiene un color más rojizo. Otros lo tienen más anaranjado, otros más pardo porque quizá lleve más canela. El caso es que al final he probado muy diferentes, pero muy diferentes, nada que ver uno con el otro y da igual, todos se llamaban Ras del Hanud, lo mejor de la tienda que la hayan traído. Por suerte, todos me los han traído en Marruecos. He tenido esa suerte de probar el original, aunque yo no haya estado allí. Ya sabéis que viajar viajo poco, pero tengo la suerte de tener amigos que viajan mucho y siempre me traen cositas muy majas. Y lo que hacemos es lo pruebas, porque hay algunos Ras del Hanud más picantes que otros, y eso te va a dar la medida del que tienes que poner. Saber, adecuarlo a tu nivel de tolerancia al picante, ¿no? Lo que siempre hacemos. Bueno, pues una vez que tenemos el Ras del Hanud, cogemos por aquí y masajeamos. Masajeamos, le damos un masajico y que se quede bien impregnado de toda la esencia de las especias que luego encima, cuando toca la sartén, se multiplican por 20. Podemos dejarlo marinar o podemos pasar manos a la obra enseguida. Si queréis, esto lo podéis hacer de un día para otro, por la noche lo deja reposando. Pero bueno, que sepáis que si le ponéis un poquito más de cantidad de especias, el pollo es muy agradecido. Lo que tiene el pollo es que tal cual entra a la especia, la absorbe. Es una esponjica de sabores, por eso el pollo a la plancha, pues bien, vale. Pero en cuanto le ponéis la salsa, mucho mejor porque se la empapa toda. Venga, ponemos por aquí dos cazuelas. Vamos a trabajar en dos pistas y diréis, ¿por qué? ¿Qué necesidad de manchar? A ver, aquí tenemos un antiadherente que se lava con un papelito y una esponjita y un poco de jabón, con lo cual no pasa nada. Y aquí tenemos la olla express en la que haremos la cocción larga, que en la olla express serán 40 minutos y fuera de ella a fuego lento, pues serían dos horitas tranquilamente al chup-chup, ¿no? Pero como siempre, buscamos rapidez y abaratar. Ponemos por aquí un poco más de aceite de oliva virgen extra. Ponemos también el pollo en trocicos menudos y dejamos que se torre bien torrado. O sea, que quede, no te digo que quemado, ni mucho menos, porque quemado es una palabra que no tiene por qué estar ahí, pero sí que quede churruscadito. Que haya partes ahí rozando la quemazón. Y eso es precisamente lo que nos va a garantizar un sabor memorable en nuestro pollo estilo moruno. Esto huele que alimenta. Probablemente aquí podrías parar y te lo zamparías tranquilamente, chup-erreteándote los dedos, pero tened paciencia porque vamos a mejor. Creedme. Vamos a coger el pollo. Lo vertemos por acá. Ahora, venga, lo echamos y esa grasita morales del pollo es puro oro. La grasa del pollo ya sé que está un poco demonizada, pero si es un pollo como este, de demonio nada. Todo lo contrario. Cogemos y le vamos a poner cebollica morada. Si es temporada de cebolla de nuestra tierra, cebolla de nuestra tierra. Y si no, cebolla morada. Los ajos. Vamos a coger unos ajicos y rápidamente los vamos a laminar bien finitos. Por supuesto con su germen y todo. Estamos haciendo un guiso de larga duración y no os preocupéis que el ajo, todo el fortor que tiene el ajo, va a desaparecer por completo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Si os fijáis, es un pollo que todas las especias las lleva ahí, pero no vamos a poner ni romerico ni nada. Tiene la mezcla de especias de ras el hanud y es ahí donde tiene el chute de sabor. Y de hecho, cuando probemos el pollo al final, podemos rectificar si lo consideramos oportuno y coger una cucharadita más de ras el hanud, se la aplicamos y aquí paz y después ras el hanud. Doramos la cebolla y los ajos. No sabéis cómo huele ahora mismo la cocina de la pera. Moltecito de sal, perfecto. Y venga, seguimos con los ingredientes. ¿Por qué he puesto, también decirlo, aquí y no en la olla express, los vegetales? Pues porque así arranco los pocos jugos que haya, que al final con el teflón pocos hay. Almendricas de la Sierra de Guara, muy nuestras. Tostadas, las metemos. Aceituna negra en peltre del Bajo Aragón, muy nuestras. Las metemos. Lo trajeron, de hecho, pues mira, los musulmanes trajeron estos alimentos tan maravillosos, pero al final, pues nos aprovechamos y volvemos a hacer uso de ellos en una receta suya. Cilantro. Cogemos cilantro y lo ponemos ahora. Al final pondremos más hierbas frescas, pero el cilantro lo voy a poner ahora para cocinarlo un poquito, ¿vale? Por aquí, cilantro fresco picadito y vamos meneando con arte y con salero esta mezcla que nos resulta rara a la vista, ¿verdad? Somos así de costumbres. Cuando vemos un sofrito que no lleva a lo nuestro, echamos en falta ya aquí un poco de tomate, ¿verdad? Un poco de laurel, un poco de romero. Te digo una cosa, mal no le iría. Pero probad esta mezcla que se trata también de aumentar el recetario de cositas nuevas. Tengo las pasas rehidratadas, que parece una canción así picantona, de así un poco del café del plata. ¿Tengo las pasas rehidratadas? Pues no. Significa que he puesto las pasas, como estaban un poco secotas, las he puesto con agua. Y las metemos por aquí y así con el agua ya terminamos de arrancar todos los jugos. Ya tenemos la cebollica pochada, el ajo también. Y ahora vamos a por los dátiles. Tenemos aquí unos dátiles sin hueso, pero muy importante, sin glucosa. Leed la etiqueta de los dátiles y mirad a ver si van recubiertos de glucosa. En ese caso, prefiero que no le pongáis si van recubiertos de glucosa. Coged dátiles naturales, que sí, que no brillan, que son más feos. Pero desde luego estáis comiendo algo mucho más natural, sin azúcares añadidos, que no le hace falta un dátil que ya es dulce de por sí. Así, picamos y aunque nos parezca que está muy durito ahora, no pasa nada. El dátil es una esponja, también, como el pollo. Hoy todo es una esponja. Y va a empapar enseguida el caldico de cocción, los jugos, etc. Así que lo tenemos unas rodajitas de dátiles, perfecto. Mezclamos un poquito y lo tenemos listo. Lo dicho, ahora podríamos volver a introducir aquí el pollo. Taparíamos un poquito de agua, le vamos a poner para la cocción. No hace falta caldo de ave porque tenemos sabor aquí de sobra. Y tendríamos cociéndolo unas dos horicas al chup chup, fuego suavecito, sobre todo, que es la clave. Si lo vamos a hacer en olla express, vamos a organizarnos, ponemos por aquí todo el contenido y vamos a bajar bastante. Pues de dos horas, la norma de la regla de tres, aunque sea a fuego suave en la olla express, que me gusta emplear la olla express a fuegos suaves, vamos a tenerlo unos 40 minutos. Y en 40 minutos el pollo se deshace. No hemos perdido jugos. No es lo mismo que una tajinera, pero casi, casi, casi. Venga, ponemos por aquí. Lo único que es diferente es que no puedes destapar tan a menudo para ver lo que está sucediendo dentro. Muy bien, pollo, grasa de pollo con sabor a especias. Lo tenemos, esto por aquí, esto a recoger. Y nos hacen falta los líquidos. Y para no manchar una jarra, que es tontería, vamos a coger el agua. La cogemos con la misma perola con la que hemos cocinado. Y echamos esta cantidad de agua, que es más que suficiente que iris. ¡Uy, qué poquita! No pasa nada. Que es la olla express. Que agua que entra, agua que se queda. Un poco de sal. Para aderezar. Perfecto. Un poquito más de pimienta negra. Después probaremos si hace falta un poco más de razzlehanut. Igual exagero, me dice la gente que exagero en los acentos. Yo no estoy de acuerdo. Tapamos la olla express y ya sabéis, desde que empiece a salir vaporcito, vamos a poner, vamos a arrancar con un fuego sandunguero. Con un 8, con un 7, con una cosita así. En cuanto veamos que de aquí sale vapor, bajamos al 3, 40 minutos, presión 2 de la olla. Levantemos nuestra olla hacia el señor y apreciemos lo que hay aquí. Y más que apreciar, lo que hay que hacer es olerlo. Que sé que es muy difícil, pero os voy a describir lo que hay aquí. Es un olor increíble a pollo, a aromas, el toquecito del razzlehanut hace que se impregne todo de aroma de especias. Maravilloso. Como siempre, nos gusta trabar un poco, que no demasiado, nuestros risos. Así que un poco de maicena disuelta. Ahora, en agua fría, levantamos ligeramente el hervor, chacachá del tren, porque cuidado, que se deshace esto que da gusto con el chacachaca. Ahí está. Y el hervor es el que nos dirá si hemos atinado con la cantidad de maicena. En este caso no voy a sacar parte de los ingredientes y voy a triturar. Quiero que todo esté enterico, tal cual, ¿vale? Así que dejamos que levante el hervor y ahí lo tenemos. Y mientras tanto, veníos por aquí, que hablamos un poco del limón encurtido. Yo lo he comprado y ya he hecho, pero, pero, este limón lo podéis encontrar, lo podéis hacer vosotros con recetas que ya haremos un día. Lleva un poquito de tiempo, pero que sepáis que el que vende en hecho está de maravilla. Tiendas de alimentación árabe y en muchos supermercados. La historia es que es un limón en salmuera. Se dice encurtido, pero es en salmuera. Hay que lavarlo, hay que abrirlo. Pero cuando abres el bote huele, ¿sabéis el sirope de limón? Yo no sé si es una comparación muy buena, porque a mucha gente le va a parecer que es algo artificial. Es que huele a limón concentrado, como no os podéis imaginar. Retiramos la pulpa. La pulpa es una esponja y se queda con toda la sal adherida y es muy difícil retirarla. Por eso hemos lavado la parte de fuera y nos quedamos solo con la piel. Pierde completamente el amargor de la piel, la parte blanca y, por supuesto, la de fuera está cocinada y tiene un aroma increíble. Entonces, ¿esto dónde lo podemos emplear? Ensaladas. Bien, ¿por qué no? Vinagretas, por supuestísimo. Guisos como este. Fantástico. O sea, allí a donde caiga no va a hacer más que el bien, os lo garantizo. Vamos a cortar en juliana y voy a comerme una. Bien, toquecito de sal está bien con el lavado que le hemos dado. Si tiene mucho toque de sal, ponerlo debajo del grifo, pero... Es increíble. El sabor que tiene, lo siento, sé que ahora me va a costar terminar el programa, pero es que no lo puedo evitar. Y ahora lo que hacemos es... Vamos a ver... Esto para mí tiene el puntico justo. Vale, me había puesto el cronómetro, lo paro ya por aquí y esto tiene el puntico justo. Entonces, lo que hacemos es coger la corteza de limón, tirarla por acá. Podríamos ponerla simplemente por encima, pero lo que voy a hacer es entremezclarla con el chacacha del tren. Ahí está de nuevo, otra vez más, qué importante es en la cocina. Y lo tenemos, nos vamos a emplatar. Venga, preparad. Una barra de pan se me antoja bastante corta. O sea, mínimo aquí vais a tener que tirar de una hogaza, en condiciones. De un buen pan para untar y untar y untar. Y venga, vamos a poner por aquí. Pollo. Ese juguito ligeramente trabado, no lo quiero más trabado. Perfecto. Vamos a coronar con un poco más de pollo, almendras, aceitunas, un auténtico escándalo. Los dátiles, recordadlos. Tremendo. Mirad el colorcito que tiene, qué locura. Y ahora con los remates. Ponemos sésamo. Ponemos algo tan moruno como las hojas de menta, que son un escándalo en un guisito tan contundente como este. No veáis cómo refrescan y el gustico que da encontrarse las a cada bocado. Así que ojicas de menta. Y ojo al dato. Una de las frutas, de las muchas, que se cultivan en Marruecos y que viene a España también, son las peras. Nosotros obviamente hemos cogido peras de aquí, de nuestra tierra que las tenemos. Pero por seguir un poco el hilo de la receta y poner algo fresco, cortamos unas rodajicas de pera, conferencia con Marruecos, cómo no. Y ponemos por aquí y por acá. Hace muy bonito y sé que pensaréis, esto lo has puesto porque es muy cuqui y poco más. Pero es que os prometo que además les da un toquecito fresco escandaloso a nuestro pollo estilo moruno. Con limones encurtidos, con pera, con menta, uu, uu, uu.